¡Suscríbete! ¡El Llamad! ¡El Llamad! ¡El Llamad! ¡Dios! Hermano, le voy a entrar y me imagino que es un poco lo que es la que es la que es. Gracias por todo lo que ha sido por el gusto de su lleno. Aitor Bienzo, el Llamad le importa al palco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!